El entretenimiento mío, el hobby mío, es la uva. Acá, en la época, qué sé yo, de la poda, en la época de la cosecha, empezaste a rebobinar tus tiempos atrás, y un pasatiempo. Todo yo aprendí en el viejo. Acá, en Campo Ramón, la mayoría, casi son todos italianos, vamos a decir, casi de la misma zona. Yo no sé, no hay un europeo que no tenga su parral, su vino. Cuando vienen acá y están maduras las uvas, yo no les dejo, viste, que me arranquen el granito, viste, pues muchos vienen y te arrancan el granito, viste, y ahí es donde da lugar a que la avispa y la abeja vengan, viste, más vale agarrar, cortar el cacho entero y llevarte, pero que no me vengan a arrancar, viste, los granitos. En este parral, hace dos años atrás, yo llegué a sacar 1.600 litros de vino, entre una uva blanca y después la uva negra, la Isabel, que le dicen en el Inta. Acá todo el mundo le conoce como la francesa. Después con ese parral, viste, con toda, o sea, con toda la gana, viste, y decí, bueno, mirá, este vino, el vino mío propio, como yo quiero y como yo hice. ¿Podría usted describir, don Filipín, qué es este lugar? Vendría a ser un... Un recuerdo de mi viejo, de mi infancia, la forma de vivir. Te queda eso, viste. Un recuerdo de mi viejo, de mi viejo. Un recuerdo de mi viejo.